Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Motorola One para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Para este procedimiento vamos a necesitar cambiarle el idioma al dispositivo. Vamos a escoger un idioma al parecer chino, entonces van a tener que seguir ahí mis pasos. Vamos a seleccionar el último idioma que les aparezca en la lista del último idioma, lo seleccionamos, después al de en medio, después al teléfono, después dos toques al botón en la parte de arriba, después el lapicito que nos aparece a la derecha, después seleccionamos la segunda opción, después le damos un toque a la lupa y nos va a aparecer este teclado. Vamos a dejar presionado el mundito, nos va a aparecer esta notificación, presionamos ahí el botón verde, después al botón azul y en esta lista vamos a buscar uno que tenga una flechita al lado derecho, seleccionamos ese, después los tres puntitos, después la segunda opción y nos va a aparecer esta pantalla. Vamos a escoger la primera que nos aparezca, vamos a seleccionar la primera. Nos va a aparecer el video de YouTube, le damos play al video y después le damos un toque al nombre y nos va a mandar directamente a la aplicación de YouTube. Podemos bajar este video ya. Nos vamos a ir a la barra de búsqueda en la parte de arriba y vamos a cambiar el idioma, le damos un toque al mundito para que nos cambie el teclado y vamos a escribir zigzel. Recuerden que es con el seis en medio, aquí lo tenemos. Vamos a entrar al canal y vamos a ver el primer video que nos aparezca ahí, le damos al video. Yo les dejé unos enlaces en la descripción del video, van a cerrar ahí esta publicidad y abren la descripción. Vamos a buscar el que dice Quick Short Maker o simplemente Quick, le damos ahí y nos va a mandar a Chrome, nos va a mandar a Mega para poder descargar la aplicación necesaria. Esperamos ahí un momento. Y le damos al botón blanco. Después esperamos ahí que se cargue. Y le damos al botón rojo. Después al botón azul. Después al botón azul nuevamente. Al de la derecha. Vamos a activar esta opción, después nos regresamos y le damos al botón de la derecha. De nuevo le damos al de la derecha. Nos va a abrir la aplicación. Aquí vamos a buscar uno que se llama Moto App Launcher. Este de aquí. Le damos ahí. Y después al primero que nos aparezca. Después le damos a Pruebe. Y nos va a abrir el dispositivo como si lo tuviéramos desbloqueado. Vamos a desplazar el menú y vamos a entrar a la rueda dentada. Aquí vamos a buscar uno que parece un reloj. Este de aquí. Le damos ahí. Después al mundito. Y después le damos a la primera opción. Y después al signo de más. Aquí ya vamos a poder escoger el idioma español para poder utilizarlo con... Vaya mejor. Lo ponemos en la parte de arriba. Y ya se va a cambiar el idioma. Ahora nos regresamos de nuevo a Ajustes. Y aquí vamos a buscar Seguridad. Entramos a Seguridad. Y hasta mero abajo dice Fijar Pantallas. Después activamos esta opción. La segunda. Y aquí vamos a poder configurar un patrón. Yo voy a configurar un patrón ahí. Para bloquear el dispositivo. Lo vamos a poner dos veces para confirmarlo. Este lo podemos omitir o nos podemos ir para atrás. Y aquí ya pueden reiniciar el dispositivo. Al iniciar el dispositivo te va a pedir el patrón que acabas de configurar. Por eso es importante ahí que hagan una figura fácil. Para que no se les olvide. Yo aquí me equivoqué. Hay que esperar aquí. Después a volver a ponerlo. Para poder entrar al dispositivo. Cuando encienda, como te digo, nos va a pedir el patrón. Y después vamos a empezar con la configuración inicial. Te va a pedir el idioma y todo eso. Empiezan a configurarlo. Ahí seguimos los pasos de configuración. Después va a llegar un momento donde de nuevo te va a pedir el patrón que acabas de configurar. Lo pones y esperas un momento. Y como pueden ver, ya podemos omitir el paso de la cuenta. Ya podemos continuar con la configuración inicial. Y ya tenemos el dispositivo desbloqueado. Bueno chicos, espero que les haya servido este video. Este es un Motorola One. Y tiene un parche de seguridad de octubre del 2020. Y bueno, pues nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.